Hola, 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 estaremos aquí hoy de nuevo haciendo un lucro de gallina, lo que voy a utilizar son estos ingredientes, aquí está la gallina, vino, pimienta, sazón del que yo preparo, orégano, jengibre, paprika, adobo. También voy a utilizar cilantro, pero se lo voy a echar ya al último, cuando le falten pocos minutos, para que el lucro esté. Voy a comenzar. Tiene aceite, voy ahora a echar la gallina. Voy a dejar por un ratito ahí. Luego del tiempo transcurrido, le voy a agregar a sazón licuado, y las espesas que tenía en el otro balde. Y la pimienta. A la puerta, voy a agregar a sazón licuado, y las espesas que se saldrán. Voy a agregar a sazón licuado de agua, y las espesas de agua. por 15 minutos así cuando le falte agua le voy a ir agregando agua le agregué un poquito de agua ahora voy a dejar tapado hasta que ablande para luego echarle el arroz pasado el tiempo le voy a agregar vino y voy a ir lavando el arroz le voy a echar ahora un sobrecito de vija en polvo y le voy a agregar agua ya le agregué el agua ahora voy a lavar el arroz para echarlo ven que está hirviendo ahora le voy a agregar el arroz y lo voy a dejar tapado por 20 minutos 20-25 minutos ahora taparlo pues miren ya se secó el arroz le voy a bajar el fuego y espera que se cocine pues miren ya está como le dije a lo último yo le he hecho el cilantro porque me gusta el sabor que le da el que no se lo quiere echar y sentirlo y sacárselo ya lo último lo puede hacer desde el inicio cuando comienza a hacer el la carne a mi me gusta sentir el sabor del otrocito del cilantro es un sabor buenísimo ahora vamos a emplatar pues miren aquí si te gustó el video compártelo suscríbete y regálame un like dale un click a la campanita para cada vez que yo subo un video seas de los primeros en verlo bye bendiciones locrio de gallina